Le pedí a Dios una visión pedagógica antes de entrar con el tema. ¿Qué es una visión pedagógica? Preguntarán algunos. Es cuando Dios nos regala una imagen, una visión para dirigirnos o cuando uno no entiende algo de Dios, entonces uno, Señor, da una visión pedagógica para entender este misterio. Yo no entiendo esto. Entonces estaba orando ahora aquí por ustedes y vi un tremendo corazón muy grande, recordé esto. Lo vi aquí al centro y me vi yo entrando en ese corazón. ¿Ya? Entonces me recordé cuando una vez hice una reflexión sobre cómo tener intimidad con el Espíritu Santo y me hizo recordar que hoy Dios quiere tener intimidad con nosotros y tener intimidad con Dios es entrar en su corazón. ¿Ok? Es decir, es entrar en el corazón de Jesús. y cuando uno entra en el corazón de Jesús, Dios nos revela, Dios nos muestra cosas de nosotros que no están bien. y cuando Dios muestra cosas que no están bien en nosotros, ahí se produce el cambio. Cuando a veces en nuestra casa nos dicen tú sos orgulloso, tú sos orgullosa, Dios nos dice yo no soy orgulloso, yo no soy una orgullosa, tú eres rencorosa, eso es lo que pasa, eres un rencoroso. Entonces, mientras Dios no nos revele que somos rencorosos, que somos altaneros, que somos indisciplinados, no hay cambio en nosotros. Entonces, cuando venimos a un retiro espiritual, Dios quiere tener intimidad con nosotros. Él quiere que tú y yo entremos, todos nosotros, entremos en su corazón. Y ahí, Él nos va a cubijar, y Él nos va a ir revelando, a través de la predicación. Porque la predicación tiene un gran objetivo, enseñar, exhortar, sacudir, pero sobre todo, sanar la ignorancia. La palabra de Dios nos va a sanar la ignorancia. Porque la palabra de Dios va a iluminar el corazón nuestro, y lo va, eso que va a iluminar el corazón nuestro, lo va a elevar al conocimiento intelectual. Dios va, vamos a descubrir cosas que quizás usted tiene comportamientos, y uno dice, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde me viene esa situación? ¿De dónde me viene esa agresividad? ¿De dónde me viene esa violencia que yo tengo? ¿De dónde me viene? Y uno no encuentra respuesta, pero cuando entramos en la intimidad con Jesús, Dios eleva al conocimiento lo que está guardado aquí en el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón tiene memoria. Y el corazón nunca va a olvidar lo que a ti y a mí nos ha pasado. El corazón tiene memoria. Guarda, registra como un disco duro todas las situaciones que nos han tocado las emociones, lo más profundo de nosotros. Y por eso el Señor en la oración, cuando vamos a la oración, el Señor comienza a mostrarnos esas cosas. Por eso es importante crear un ambiente de intimidad hoy, hermanos. Por eso es importante no hablar tanto. Es importante callarnos un poquito porque parece que hemos escuchado mal o hemos leído mal en el Evangelio cuando Samuel le dice Señor, Señor, que tu siervo escucha. Hemos dicho nosotros Señor, Señor, cállate que tu siervo habla. pareciera que nos cuesta tener intimidad. Así que yo les quiero pedir eso para que el Señor pase hoy y tengamos ¿qué cosa? Actitud. 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 De que Dios va a pasar por aquí y que nuestra actitud le va a decir a Dios, Señor, no pases por mi lado sin detenerte. Yo quiero que te detengas, Señor, porque me trajiste con un propósito. Cada día tiene su propio afán. Y ayer empezamos un poquito para los que vienen integrándose hablando de este propósito cuando Abraham estaba fuera de su tienda y dice hay algo que se me olvidó decir ayer. Dice que estaba en la hora más calurosa del día. Eso representa que a veces cuando vinimos en encuentro con Dios venimos en nuestro momento más caluroso, más difícil, más sofocante. Yo no los conozco a ustedes pero Dios los conoce y me conozco los momentos difíciles que yo en la vida me he tocado pasar y a veces he estado en esos momentos sofocantes donde he querido mandar toda la porra donde he querido decirle muchas veces a Dios ¿por qué, Señor? ¿por qué me ha tocado vivir esto si yo no soy malo? Porque ese es nuestro argumento yo no he matado a nadie yo no le deseo mal a nadie y Dios viene hermanos Dios viene en el momento preciso para tocar ese momento caluroso de nuestra vida que ojalá Dios que ojalá el Señor nos pueda tocar el momento que tú estás pasando porque para eso te trajo te trajo para darte agua y alimento para saciar tu ser porque el calor se sacia con la ser se sacia con el agua y Dios quiere darnos agua pero para eso tenemos que tener actitud de intimidad actitud de que Dios va a pasearse por este lugar y que Él quiere tocarlo en mi primer seminario de vida del Espíritu cuando nos hablan del amor de Dios me dijeron que no está en que nosotros tratemos de alcanzar a Dios se trata de que Dios te quiere alcanzar a ti Dios quiere que tú te dejes alcanzar por Dios fue la experiencia de Saulo Saulo se dejó alcanzar por Dios y se dejó tocar se dejó envolver por Dios pero se dejó envolver por su amor y Dios no tengo la menor duda que Dios demostró su verdad a Saulo demostró el error y quizás sintió horror por su vida pero Dios ahí nos demuestra que Dios siempre nos está llamando por eso hermano bendito este día que Dios ha preparado desde la eternidad para nosotros para quitarnos para ayudarnos porque Él quiere tocar esa hora calurosa ese momento de conflicto cognitivo aquí porque a veces tenemos un conflicto aquí en la cabeza y por eso a veces hay que decirle al Señor Señor cortame la cabeza déjame el puro corazón Señor porque en este minuto mi cabeza me está sirviendo como obstáculo solamente así que si es necesario vamos a tener que hacer esa oración medio un poco agresiva metafórica por decir cortame la cabeza Señor déjame solamente el corazón porque el campo de Dios es el corazón lo segundo lo de anoche fue entrar un poquito en este salmo el salmo 103 donde el Rey David nos habla primero le habla al alma le habla al alma y le dice al alma bendice al Señor alma mía diga conmigo bendice al Señor alma mía y todo mi ser a su santo nombre es decir no solo el alma tiene que bendecir a Dios es todo mi ser mis células mis huesos mis órganos mis pensamientos mi manera de escuchar mi manera de hablar mi manera de tocar mi manera de conversar es decir todo mi ser todo lo que tú eres todo lo que yo soy tiene que bendecir a Dios y yo he aprendido en la renovación carismática que bendecir es salir de mí mismo un momento es dejarme de mirarme es dejarme de quejarme y mirar a Dios y cuando miramos a Dios Dios nos puede tocar porque en ese minuto usted le dio permiso a Dios para que él pueda entrar en esa hora calurosa lo más probable es que el alma el alma no puede bendecir a Dios porque está atada porque está triste porque está abatida porque está derrotada porque tiene muerte el alma entonces cuando nosotros estamos así no vamos a poder alabar a Dios me da la impresión como que el rey David le dice que da una orden al alma alma mía alaba al Señor alma mía bendice pero el el ser todo el ser se va a mover y va a bendecir a Dios si el alma parte por eso lo que Dios siempre toca en un encuentro es el alma porque Dios entra trabajando de adentro hacia afuera no trabaja de afuera hacia adentro y para que Dios trabaje de adentro hacia afuera tenemos que tener intimidad con Dios si no vamos a perder las 30 rojas vamos a perder lo que hemos venido están impuestos quiere realmente que Dios trabaje y toque su alma porque para eso murió Jesús porque cuando lleguemos al examen final cuando lleguemos a la presencia de Dios vamos a llegar el alma a la presencia de Dios por eso nosotros no estamos trabajando con máquinas estamos trabajando con almas a nosotros el Padre nos hablaba del servir nosotros servimos a almas a personas que tienen un alma y una vez aprendí esto preguntarle a mi almita ¿cómo estás hoy? a veces nos saludamos nuestra alma nos la saludamos a nuestra almita almita ¿cómo estás? ¿qué te sucede hoy almita mía porque ahí ahí el alma es la que donde Dios quiere entrar y el alma se ha ido enfermando por eso a veces la juventud el vigor la creatividad no pasa por los años hermano hay personas hay personas que ya se jubilan porque ya tienen 60 años o tienen 80 ya no sirven para nada o los han hecho sentir que no sirven para nada hay personas de la tercera cuarta quinta edad que son más son más vigorosas que personas que tienen 20 años ¿por qué? porque el alma el alma se ha levantado diga el alma se ha levantado para esto lo digo el alma se ha levantado el alma el alma ha dejado de estar abatida ¿por qué? porque su actitud del alma es alabar a Dios la actitud del alma es alabar a Dios la actitud del alma es dejarse de mirar y mirar a Dios y cuando el alma mira a Dios hay un canto que dice todos los que te alaban brillan como el sol todos los que alabamos a Dios todos los que dejamos de mirarnos lo que nos han hecho porque nosotros miramos lo que nos han hecho pero no miramos lo que yo y tú hemos hecho a otros cuando dejamos nuestra alma brilla como el sol y eso se nota en nuestros ojos se nota en nuestra piel hermano pieles brillantes pieles tensas ojos resplandecientes cuerpo sano porque el alma se está está dejando entrar a Dios y se comienza a levantar el alma y cuando un alma se levanta se sana cuando un alma se levanta uno levanta los brazos porque todo mi ser está en sintonía con ese Dios que me ama con ese Dios que derramó su sangre por mí y hoy Dios quiere que tu alma reciba esa sangre preciosa de Jesús porque por tu alma murió Jesús por tu alma lanzó un proyecto de amor de enviar a Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios a los señores me va a importar hay una mala noticia el hombre no puede salvarse sin el hombre no puede rescatar su vida Jesús Él es la salvación y la mala noticia es que el pecado nos lleva a la muerte el salmo ayer decíamos en el salmo 103 decía que Él perdona todos nuestros pecados que perdona todos nuestros pecados todos nuestros pecados y por qué a veces tú te recriminas porque te cuenta perdonarte Judas se arrepintió de haber hecho ese acto de haber vendido a Jesús pero dice que Judas se volvó y sabe por qué porque no se perdonó y es tan importante porque la palabra dice que Él perdona todos nuestros pecados no dice algunos Él no perdona tu pecado de juventud pecado cuando era joven ¿no? sí pucha que pecado mamá pecado de eso ototudo de eso bueno por algo al que más se le perdona más se siente agradecido de lo que Dios ha hecho yo me siento muy perdonado por Dios yo me siento que Dios llegó de un momento preciso a mi vida porque yo creo hermano yo lo digo yo estaba yo estudiaba teatro si Cristo Jesús no hubiese llegado a mi vida el 22 de mayo de 1985 yo no estoy no estoy aquí no estoy aquí pero gracias a que Dios tocó mi vida estoy aquí y quizás una circunstancia calorosa en nuestra vida nos hace estar aquí hoy y muchos de nosotros tenemos que experimentar el tremendo perdonazo que Dios nos ha dado la Biblia es directa al decir que Dios perdona todos nuestros pecados y eso es una tremenda alegría saber que este Dios me perdonó todos mis pecados incluso aquel aquel pecado escondido aquel pecado no confesado aquel pecado que cuando hemos ido al sacramento nos hemos olvidado de ese pecado Papa Francisco dice que tenemos que hacer un tremendo examen de conciencia para poder hacer una buena confesión y yo quiero dar un aplauso a los dos sacerdotes que están aquí porque si no están ellos hermanos este ritmo no va a funcionar porque en este fin de semana el Espíritu Santo nos va a llevar muchas veces a la confesión y va a tener que volver porque cada predica cada momento de oración cada canto cada testimonio cada compartir con el hermano porque vamos a compartir cosas espirituales me puede llevar a que Dios me revele un pecado escondido o me dé la fuerza me dé el ánimo me dé la valentía de confesar un pecado regalón de eso aquí yo le hago es mi pecadito regalón le tengo tanto cariño ¿para qué me voy a confesar si no me voy a? entonces tenemos que pedirles ayudos pero vamos a entrar en una definición primero yo soy profe también y Dios me enseñó que cuando predico tengo que pensar en la persona que menos entiende la sala ¿ok? tengo que pensar en la persona que típico en todos los lugares dice hermano yo le digo las palabras y no la entiendo no me entiendo pues yo voy a predicar para esas personas ¿ok? para que aquí se bañan con algo claro no voy a elevar palabras tan teológicas porque yo quiero que me entiendan porque entendiéndome aquí toquece la cabeza toquece esto hagas esto dos deditos si yo Dios toca la cabeza a través del intelecto del entendimiento esto va a ser va a bajar esto va a bajar al corazón y la palabra que va a ser predicada va a ir gestando en nosotros lo que se llama el corazón el corazón bíblico Dios va a infundir en nuestro corazón su palabra y al infundir su palabra la va a ser carne y va a crear en nosotros un corazón bíblico y cuando tú estés en un momento de aflicción o cuando te encuentres con personas afligidas el corazón bíblico la memoria del corazón va a hacer que usted lance la palabra porque el Señor dice hermano en su palabra pa 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 vengan a mí todos los que están cansados y el otro que es más ignorante que uno dice esta sí que sabe esta sí que sabe pero no es que sabemos sino que la palabra ha bajado y ha gestado un corazón bíblico y por eso brota en los labios lo que abunda en el corazón si en tu corazón hay desprecio si en tu corazón ha habido pura reclamación tu corazón tu boca va a seguir recrobando a otros porque eso fue lo que te enseñaron a ti recrobar amén amén bueno ahora se dan cuenta que a mí el Espíritu me habla de cosas que no tengo que esto no tenía que hablar pero son cosas que me vienen ¿ya? ¿está bien? está bien bueno cuando entonces quisiera entrar con la definición de pecado sencillamente mi primer seminario me enseñó y dice pecado es dos puntos no creer en Dios diga no creer en Dios no confiar en Dios no creer en Dios y y no depender de Dios y no depender de Dios pero dependencia es sinónimo de obediencia es decir que cuando yo no dependo de Dios yo desobedez a Dios es decir me suelto de Dios me independe yo pregunto aquí levánteme la mano todo lo que son pecadores por favor miren por favor porque puede ver que no se crea en la vida en la vida espiritual en la vida espiritual a veces cuando comenzamos camino al cielo porque vamos camino al cielo cuando comenzamos a caminar en la vida espiritual vamos camino al cielo a veces vamos como avión ¿les ha pasado eso? les ha pasado como avión es decir uh uh falta poco que nos hagan una reverencia porque algunos algunos se creen santísimos de ¿cuánto? claro caminan ya lo pisan en el aire y y todos vemos pecaminosos y dice está el pecado eso no es de Dios y entramos en un juego a veces en una mítica no sana no es del Espíritu Santo eso entonces cuenta la historia que había un hombre un rey que todos los años en su cumpleaños liberaron un preso en su castillo entonces iba con dos secretarios y se iba a la cárcel y le decía voy a entrevistar a todos y les voy a preguntar ¿por qué están aquí? entonces empieza por el primero y el hombre le dice mira yo estoy aquí porque injustamente mi rey porque dicen que yo maté a un señor y nunca he matado a nadie pasa el segundo ¿por qué estás aquí tú? porque dicen que yo robé y yo no paso en mi vida robar pasó el tercero y tú ¿por qué estás aquí? porque dicen que yo hice una explosión y murió mucha gente pero yo jamás he tocado una explosión jamás he tocado un arma bueno bueno pasó por varios y estaba al final de la cárcel un hombre muy encogido enrocado y le pregunta el rey ¿por qué estás aquí? y el hombre le dice estoy aquí porque yo maté a mi mujer y maté a mis hijos y yo merezco estar aquí porque hice un pan y él se va el rey y cuando llegó el momento de liberar a un preso dice quiero que me liberen le dice el secretario al último a ese que dijo que había matado a su mujer y a sus hijos entonces el rey le dice los secretarios le dicen pero mi majestad ¿cómo va a liberar a ese hombre tan humano? por lo mismo yo en mi cumpleaños libero al hombre y mandalo porque los demás son tan buenos que este hombre lo puede echar a perder es decir para experimentar el perdón de Dios el perdón sanador porque Jesús nos sana nos sana nos sana nos sana de todos los desórdenes de todos los comportamientos viciados tendencias viciadas que hay en nosotros hay personas en estos días que estuve en Argentina predicando fui a lugares donde hay mucha droga como si ambientes de droga y de cuestioneros hermanos esto me lo cuestioné porque predicar aquí es fácil para mí es facilito porque estoy bien tengo mi piecita que me han puesto solo soy el único que estoy solito estoy feliz pero predicar afuera ir a un barrio donde está toda la droga y ver el dolor de los padres que llorando después de la charla se acercan a hacer una cola para que tú les digas una palabra y les digas hermano ¿qué hago? ¿qué oración hago? ¿qué oración hago? para que mi hijo deje la droga madre con rostros quebradizos llanto yo no se siente impotente porque ¿cómo yo le digo a alguien donde yo no he vivido la realidad? entonces yo me cuestioné sobre mi ministerio porque a veces estamos muy instalados estamos demasiado instalados estamos demasiado pasivos frente al dolor frente a la necesidad de los demás y creemos que levantan las manos y oran el lenguas ya estamos al otro lado pero nos falta lo más importante es darme por el otro es poder identificar que ese corazón de ese joven de esa persona que está sumergida en una tendencia viciada porque la droga las adicciones son tendencias viciadas están viciadas de nosotros ya no tienen control necesitamos la intervención de lo alto para que el poder del Espíritu Santo pueda tocar la voluntad las emociones los sentimientos de esa persona que tiene una tendencia viciada y eso se logra con la gracia solo la gracia me puede ayudar a vencer una situación calorosa en mi vida algo que me está agobiando por eso por eso tenemos que ser mendigantes de la gracia dame tu gracia señor siempre muchas veces nosotros cuando venimos al encuentro y el Espíritu Santo nos toca hacemos tremendas promesas a Dios señor te prometo ahora sí señor que voy a perseverar ahora sí que voy a ir a un corazón ahora sí que voy a ser malucarítico te dura 15 días 15 días y volvemos a lo mismo porque eso no ha sido tocado por el Espíritu Santo esa tendencia yo aprendí que uno no debe prometer nada ni a Dios ni a nadie tenemos que pedir la gracia porque lo que no se cumple toda promesa que no se cumple te ata a la culpa si usted no cumplió algo usted quedó atado a la culpa por eso a veces nos cuesta volver a Dios porque la atadura de la culpa me impide volver a Dios me impide ver a Dios y ver su gloria Romano 3 23 dice pues todos pecaron y a todos les falta la gloria de Dios es decir nos falta la comunión nos falta su presencia porque yo opté libremente de soltar Dios de no creer en Dios de no poner mis cosas en Dios de no depender de Dios y menos obedecer a Dios pecado significa errar en el blanco cuando vamos a jugar y tiramos al blanco muchas veces le ramos pecado es errar en el blanco y cuantas veces erramos en el blanco diariamente quizás hoy día ya comenzamos a errar varias veces desde el inicio no cumpliendo los horarios hemos errado en el blanco en la disciplina hemos errado muchas veces pero Dios que quiere quiere que tú en este fin de semana logres valorar este tremendo sacrificio de amor pero como se puede lograr reconociéndose pecador porque el que se reconoce pecador ese va a ser liberado porque aquí la palabra dice somos vivamos la libertad que Cristo nos ha dado como vamos a vivir la libertad si estamos tratados si mi alma está atada mi alma se ha enfermado por el pecado mi alma tiene sed de Dios mi alma tiene hambre de Dios pero yo vivo porque no nos hemos ido acomodando tome su piedra en este minuto tome la piedra todos tienen la piedra alguien no tiene piedra si alguien tiene Dios dos piedras présteme una al otro todos todos los músicos todos los servidores todos con piedra los sacerdotes todos con piedra ok bien ya amén bien vamos vamos a ser un todo esto en silencio nos vamos a colocar la piedra en el zapato bien bien abajo en la planta háganlo en silencio ok ahora pónganse de pie ahora va a caminando caminando la piedra en la planta de los pies el pecado es como una piedra que nos va molestando cuando caminamos hacia el cielo esta piedra siempre se cruza ok pero a veces si usted tiene una piedra más pequeña a veces se acomoda entre los dedos y al acomodarse dentro de los deditos aprendemos a convivir con el pecado pero sin sentir arrepentimiento y es lo que el resto dicen muchas veces bueno si todo lo hacen entonces lo que es pecado ya no es pecado lo que es pecado ya no es pecado porque yo lo acomodo y dice la palabra en Proverbios 28 13 dice el que esconde sus pecados no va a prosperar ¿me entienden? ¿qué no va? a prosperar en cambio si los confiesa y los abandona hallará misericordia de Dios encontrará misericordia de Dios de Dios entonces yo no puedo valorar este tremendo sacrificio si yo si yo escondo mis pecados no voy a poder experimentar me voy a privar de experimentar la misericordia de Dios y no voy a poder vivir lo que dice este salmo que Dios perdona todos nuestros pecados todos no dice algunos todos muchos de nosotros podemos tener un problema y aquí hago la diferencia se lo voy a contar a través de mi testimonio un joven tenía una depresión donde llevaba largo tiempo en ese estado de depresión y los psiquiatras no encontraban la raíz palabra clave raíz muchos de nosotros a veces no obtenemos lo que pedimos Dios porque oramos por síntomas y el síntoma es la manifestación externa de algo interno de algo que me molesta pero no sé qué es sólo cuando oramos por la raíz de una situación Dios puede tocar eso y vamos a ver frutos de nuestra oración entonces él este joven impulsivo tuvo una discusión con su mamá fue tan fuerte la discusión hubo tanta agresividad de su parte que sale de su casa dando un cortazo y se va de casa y la madre le da un infarto llegó al hospital y cuando él se entera va corre al hospital y la mamá estaba en un estado grave pero podía mover un poco sus dedos entonces este joven le pide perdón a su mamá y le dice mamá perdóname y la mamá en ese leve movimiento le apretó su dedo su alemán y murió cuando va a confesarse el sacerdote descubre que la raíz de su depresión era una culpa ¿una? culpa culpa atadura espiritual la culpa es una atadura que me impide ver el amor de Dios en mi persona hay personas que dicen no merezco perdón de Dios es la culpa la que está hablando del alma dentro del alma es la culpa o cuando a veces recibimos a una persona es que eso no tiene perdón de Dios mira 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 lo que estamos haciendo estamos atando nosotros porque somos buenos eso no es bueno lo atamos a la culpa y nosotros hemos atado nuestra propia familia muchos familias cuando han errado en el alma es que tú me prometiste es que tú me prometiste mira hermano cuántas veces tú has prometido y no has cumplido entonces ya se brote ¿qué hizo? hizo una oración para que este joven se perdonara y le pidiera a Dios porque esto es muy importante la gracia de mirarse con los ojos de Jesús Jesús cuando estaba en la cruz dijo algo palabras misteriosas padre perdónales porque no saben lo que hacen y cuántas veces en la vida tú y yo hemos hecho cosas hermano que no sabemos qué es lo que está provocando en el corazón de la otra persona y en mi propio corazón porque somos ciegos porque somos sordos y porque somos mudos y desde la cruz Jesús te mira a ti y a mí y nos dice padre le dice el padre padre perdónales porque no saben lo que han hecho muchas veces nosotros hemos matado a personas muchas veces somos adulteros porque adulteramos el amor porque no sabemos amar porque estamos todavía con el alma rota el alma está abatida el alma nos ha podido levantar de esa situación de esa decepción que has pasado en la vida de ese momento que te fuiste reprobado muchas veces nosotros nos pasamos ilusionados pensando que vamos a llegar y nos vamos a morir con esa persona y se acabó el proyecto y se acabó el proyecto y te reprobaron hermano te reprobaron hermana no pasaste el examen y ser reprobado duele entonces ¿qué hago yo? comienzo a reprobar a los demás en vez de mirar a Jesús y decirle a Jesús Jesús tú me me saco y le dijiste al Padre Padre perdónale y miralo mirate con amor compígame Señor compígame de tus ojos compígame de tu corazón para mirarme y sentir misericordia por mí y perdonarme porque tu palabra dice que tú perdonas todos mis pecados solo te falta a ti le dijo el sacerdote a Jesús tu mamá te perdonó cuando te apretó las manos levemente los dedos hoy ha venido el sacramento de la reconciliación y Dios te ha perdonado solamente falta que tú te perdones y ese joven cuando se perdonó Dios le sanó de la culpa y su alma no tengo la menor duda su alma se levantó se liberó y se restauró por medio del perdón Dios ha perdonado todas nuestras culpas es al noventa y cinco en el versículo seis al siete dice acuérdate señor de tu ternura y gran amor que siempre me ha frustrado olvida los pecados y las transgresiones que cometí en mi juventud cuántos de los que estamos aquí hermanos todavía arrastran pecados de la juventud acuérdate acuérdate de mí según tu gran amor porque tú señor eres bueno Dios es bueno Dios es bueno díganle al que está al lado Dios es bueno es muy bueno Dios quizás voy a remarchar esto a la noche en la tercera predica que voy a hacer en estos días cuando estaba en Argentina tuve la oportunidad de estar en una casa donde tenía tuve mucho tiempo para tener intimidad con Dios tenía mucha privacidad tenía tiempo para orar entonces Dios me reveló algo me mostró algo todos nosotros tenemos una verdad guardada tenemos cosas que tú nunca le has contado a nadie ni a tu papá ni a tu mamá ni a tus hijos ni al mejor amigo ni al sacerdote hay cosas que la vida nos han provocado vergüenza y más encima cuando a veces ese pecado se ha hecho público porque a veces hay pecados que salen a la luz los demás se encargan en hacer de sentir peor pero voy a lo primero cuando muchos de nosotros hemos guardado verdades situaciones que por lo repetir nadie la sabe verdades ocultas como dice la tercera verdades ocultas y el Señor nos mostró que cuando una persona guarda en el sótano espiritual que es aquí el corazón el corazón es como una casa y toda casa hay una bodega o hay un sótano y el sótano por lo general es un lugar oscuro donde no entramos todos los días entonces nosotros tiramos esa situación a ese sótano espiritual y cuando llegamos a un retiro espiritual lo primero que Dios quiere tocar es eso entonces uno en la vida diaria le dice es molesto lo que te dije no 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 es molesto por el de la que explota vaya o que rajar de ahí es decir y este imbécil mira lo que me acaba de preguntar eso que tú has guardado te ha enfermado la emoción las emociones se enferman producto de guardar cosas eso tiene que ser eso tenemos que notarlo porque si es una culpa de tu juventud como dice la palabra es que yo vuelvo a meter tu hermano de sacar porque vas a experimentar en en tu ser en mi ser lo que Jesús hizo en la cruz porque es fácil hablar de Jesús como salvador pero a veces no enteregantamos la educación es como lo que le dije ayer a veces vemos milagros en los demás y uno le dice bueno y cuando me toca a mí les toca a él hay personas esto es un testimonio estaba en una ciudad argentina estaba dedicando a esa nación y llegó una mujer invitada pero ella venía de otra ciudad de muchas horas de viaje entonces yo decía el señor en este minuto está tocando la cuarta vértebra de un disco gastado y ella decía yo yo aleluya gracias señor gracias al rato decía el señor me está mostrando un quiste que está en el brazo siquiera yo 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 ya 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 yo señor tanto amor tiene bueno no me creería de nada hermanos esa mujer estaba llena de enfermedades llena de tumores llena de quiste llena de problemas de los reñones llena de paquete de insomnio y el señor sonó de todo yo decía es que es fácil a veces predicarlo pero cuando a veces vemos la acción de Dios uno y yo dice será tanto será para tanto si porque Dios nadie le gana en generosidad a Dios nadie ¿qué pasa? le gana en generosidad si usted quiere ser generosa con Dios con su vida porque esa es la mejor oferta si usted le entrega su vida tal como está Dios no se va a esperar en ser generoso para ti para mí porque a Dios nadie le gana en generosidad porque su generosidad tiene nombre Él perdona todos tus pecados dale un abrazo que está al lado dile Dios perdona todos tus pecados dale un abrazo dale un abrazo Dios perdona todos mis pecados le dieron un abrazo el Señor que le ofertó y que le ofertó y eso es lo que divino le ofertó por eso este día es un día tremendo si hay algo donde Dios manifiesta el credito y su amor es este día quizás esa piedra que tienes en el pie nos hace recordar y nos hace mirar todavía hay cosas que están ahí provocando un dolor que nos provoca muerte quizás muchos de ustedes los que están aquí están en una parálisis espiritual muchos se han detenido en su camino hacia el cielo me hace recordar la lectura de los cuatro amigos que llevaban al paradigma y dice la palabra que Jesús llegó a Cafarnaúm y la casa de Pedro estaba llena no había por dónde meter al paradigma ¿si? yo me imagino porque yo cuando leo los textos me lo recreo me lo recreo yo me imagino que más de alguno llegó a la casa del paralítico a contarle lo que Jesús había hecho en Cafarnaúm que sanaba resucitaba muertos el rumor de la ciudad y quizás el paralítico estaba ahí y el otro le estaba ay si yo también le decía yo también y en el fondo ¿qué estaban haciendo? estaban despertando fe en el paralítico pero el paralítico no se daba por al olvido entonces los cuatro crearon un proyecto y se llevaron al paralítico a Jesús lo pescaron sin preguntarle lo amarraron y lo llevaron punto y cuando estaban frente a la casa de Pedro se encontraron con un primer obstáculo había mucha gente a veces en la vida yo sé que usted y yo hemos querido llegar a Dios y no tengo la menor duda que hay una búsqueda de Dios pero hay obstáculos y a veces en el primer obstáculo vacilamos a veces cuando hemos orado por alguien al primero va por vacilarnos nos desanimamos y dice la palabra es como lo dice como lo del Espíritu Santo bueno es ti lo dice dice la parte que lo subieron aún ¿sabe cómo se llama eso? sí sí no no pero ¿sabe lo que se llama eso? se llama una fe creativa diga fe creativa no sea muy raro del primer obstáculo sino que tuvieron una fe creativa fe creativa subieron al paralítico y comenzaron a hacer un agujero ¿se dan cuenta? me imagino que Jesús predicando y empieza a caer arenita y empieza a verse la luz del sol y el agujero se abre más más y le tiran un paralítico y le meten al paralítico ¿y qué hizo Jesús? Jesús dice la palabra por la fe que vio en ellos Dios Jesús vio la fe creativa vio una fe dinámica vio una fe para que ese hombre se sanara de su parálisis y es lo que hoy Dios va a hacer aquí es lo que Dios va a hacer en este fin de semana Jesús va a abrir un agujero para liberarte que todos tus pecados que todos van a parar y van Dios va a levantar para dar vigor nuevamente al torrente san niño y vas a poder mover tu alma esa alma que está paralítica hermano producto del pecado porque la pala del pecado es muerte espiritual si tú hoy estás desanimada desanimado en tu vida hacia el cielo es porque has dejado que el pecado tome gobierno y autoridad sobre usted y yo también puedo estar así pero Dios hoy quiere va a provocar aquí una fe creativa y va a haber aquí muchas parálisis que se van a sanar en tu vida físicas espirituales psicológicas emocionales y Dios va a abrir una esperanza para ti porque ese agujero abrió esperanza para este hombre aunque ese hombre no sabía lo que iba a suceder y dice la palabra que le dice tus pecados te son perdonados y por qué le dice porque muchas veces nuestras enfermedades espirituales nuestras enfermedades físicas nuestras enfermedades emocionales son productos del pecado cuando muchas veces no nos hemos confesado no me refiero un hombre llegó 30 años que no se había confesado 30 años Dios lo liberó Dios los amó Dios los restauró porque Dios sanó todas sus parálisis entonces Dios quiere hacer eso en este fin de semana Dios quiere tomarnos de la mano y que usted pueda decir pueda sentir que Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados y luego le dice al paralítico levántate y andate y la palabra dice que él salió con su camilla y toda la gente que estaba volcada hizo que abrieran paso para que él pasara que hermoso hermano yo quiero decirle esto a los servidores los que son servidores dice la palabra yo me imagino esto soy creativo porque tengo muy buena imaginación la pongo al Espíritu Santo entonces me imagino que lo que los cuatro amigos mientras Jesús estaba haciendo la obra estaban así asombrados esperando el milagro muchas veces nosotros los servidores los que están arriba adelante no están así tenemos que estar tenemos que estar impactantes porque Dios va a hacer milagros en este lugar Dios no va a hacer o no va a hacer es milagro y el milagro va a partir rivelando nuestro pecado y dice la palabra que después que se fue el paralítico a su casa ¿te creen que se fue solo? no ¿con quién se fue? con la casa no 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 los amigos se quedaron arreglando el teléfono ¿ustedes creen que esto aburrieron y dejaron el orificio? no mi amor mira y esto es lo bonito esto es lo bonito y esto es lo que tenemos que crear el fin de semana tenemos que llevar a otros a Jesús los cuatro amigos no estuvieron para celebrar el éxito de la sanación ellos siguieron trabajando los que estaban afuera vieron en persona directo era paralítico por eso la palabra dice y todo el sector le quedó profundamente admirado y decía nunca hemos visto esto a veces la vida espiritual uno a veces no ve los éxitos de la siempre a veces nos desanimamos porque a veces usted como padre como mamá como esposo como esposa como amigo ha querido llorar muchos a Jesús y a lo mejor hermano no vamos a ver ese éxito pero esas semillas las ha sembrado no te desanimes no te desanimes madre papá porque esa semilla que le has puesto a tu cifo algún día va germinar a lo mejor tú no vas a estar en esta tierra pero va a germinar los cuatro amigos que van al Jesús a ese paralítico quizás esas personas que oraron algún día por ti hoy no están aquí pero tú estás aquí hoy esas personas quizás no vieron tus éxitos tus logros tu proceso pero fueron esas cuatro personas o fue la persona que te llevó a Jesús y así nos va a pasar a nosotros quizás no vamos a ver los frutos de nuestra oración los frutos de nuestros retiros porque la siembra no corresponde pero la cosecha le corresponde a Dios yo quisiera que cerrar sus ojos por un momento y pienses en todas aquellas cosas que te tienen paralizado paralizada en todos aquellos pecados que muchas veces los has confesado o nunca los has confesado aquellas situaciones que están guardadas en lo más profundo de tu alma Señor mírame Señor mírame porque estoy enfermo estoy enfermo mírame Señor porque estoy con parálisis Señor porque he guardado muchas cosas en mi vida he guardado verdades que nunca he contado a mi Señor Jesús yo te invito a este lugar un día una amiga mía fue Ecuador y entró a un templo que estaba con sus paredes llenas de oro muchas religios mucho patrimonio entonces cuando llegó adelante nos había percatado que Cristo crucificado estaba completamente desnudo sin ropa sin ese pañito que el artista le puso la palabra dice que Jesús fue el espojado de todas sus testiduras entonces cuando miran a ese Cristo se horrorizó porque nunca en su vida había visto un Cristo de tu y Gacha lleva su mirada hacia abajo y abajo había un letrero que decía ¿por qué te avergüenzas de mi desnudez si yo no me avergüenzo de tus pecados? y lo único que pudo hacer ella me decía fue llorar Jesús no se avergüenza de nuestros pecados Señor damos hoy esa gracia de mirarme pero mirarme como a ese hombre que reconoció que era asesino Señor y por eso experimentó la liberación de su cárcel Señor que hoy yo me pueda mirar y pueda experimentar la liberación de todas las cárceles exteriores que el pecado ha implantado sobre nosotros quiero Jesucristo por el poder de tus llagas por el poder de tu sangre preciosa por el poder de esa agonía de tu pasión me des este día la gracia de un profundo arrepentimiento Señor dame la gracia de sentir horror por cada uno de mis pecados dame Señor la gracia de que tú me invites a ir a ese sótano espiritual y que yo pueda entregarte en este día esa verdad ese secreto eso que guardamos por años Señor Señor yo quiero ser libre quiero despojarme Jesucristo de toda actadura y te la quiero entregar a los pies de la cruz y los días mira a Jesús en el corazón contemple a Jesús en la cruz en la cruz contemple no cierre sus ojos y contemple a Jesús como si usted estuviera a los pies de la cruz mire 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 su cuerpo flagelado mire su actitud mire la corona mire sus llagas mire sus ojos míralo míralo mira contémple contémple en un momento contémple mira a Jesús mira a Jesús mira a Jesús cuánto he esperado este momento cuánto he esperado que estuvieras aquí cuánto he esperado que ya hablaras cuánto he esperado que vinieras a mí yo sé bien lo que has pedido yo sé bien cuánto has llorado yo sé bien lo que has sufrido pero de tu lado nunca nunca me he ido pues nadie te ama como yo nadie te amará como yo mira la cruz fue por ti fue por ti tu sabes que no te amo te amo te amo te amo te amo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mirad que la cruz fue por ti, fue por ti amor Señor, muchas veces yo he buscado el amor donde no lo hay, Jesús He buscado amor donde no lo hay, Señor Y no lo he buscado en ti, Señor Porque quizás tengo falsas imágenes de ti en mi vida Porque me dijeron que si yo me portaba mal, me castigabas, Señor Porque cuando me fue mal en la vida, alguien salió y dijo, seguro que Dios te castigó Señor, yo renuncio a toda falsa imagen que yo pueda tener en mi subconsciente hacia ti, Señor Quiero valorar el amor que tú has tenido por mí, Señor, en la cruz Ese amor donde tu sangre preciosa me limpia, Señor Te pido perdón, Señor, por cada uno de mis pecados Te pido perdón por todos esos pecados de misión que no he confesado, Señor Por todo ese bien que podría haber hecho, Señor Y no lo hice Y me quedé atado la culpa, Señor Por todas las promesas que te he hecho, Señor, y tampoco las he cumplido Por todas las promesas que le he hecho a mi mujer, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres Y tampoco las he cumplido Te pido tu gracia, Señor Te pido que coloques en nuestro corazón un profundo arrepentimiento Y quiero venir aquí delante de tu presencia a dejar mi pecado Te voy a invitar a que vengas caminando con esa piedra en el pie Y aquí adelante, te arrodille de pie como quieras Deposites a los pies de esta cruz, esa piedra Que representa nuestro pecado Te pido que lo hagas La dos, la tres, la cuatro Y déjate tocar por el perdón sanador de Dios Porque Él sana y Él perdona todos mis pecados Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor